En otras noticias, en Cúcuta hay preocupación por los constantes hechos violentos y de sangre que se han registrado en la zona rural y en la frontera. La comunidad en general se encuentra en alerta. Pilar Velázquez con los detalles. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Pues les contamos que el presidente del Consejo de la Ciudad ha señalado que se está viviendo una ola de violencia y de inseguridad igual a la que se vivía hace unos 20 o 30 años. La situación de seguridad en Cúcuta está atravesando un crítico panorama. Estamos volviendo hace 20 o 30 años atrás. Genera a los cucuteños una pereza hacia esa situación de que se está presentando. Ya la agarra a la gente, a la ciudad le está tomando ese pánico que no podemos dejar que pase. Las acciones a la fecha no estarían dando resultados contundentes y la inseguridad ha llegado a límites alarmantes. Aquí se han hecho esfuerzos para redoblar la seguridad. Ya se le han dado motocicletas, se le han dado vehículos, se le han dado todos los elementos constitutivos de la seguridad. Pero yo vuelvo e insisto, nosotros estamos cargando con la seguridad de dos países, ¿cierto? Los problemas que tienen los cucuteños en sí y los problemas que traen de la otra ciudad y la ola. Eso es multiplicado por dos el problema de inseguridad. El presidente del consejo señaló también que se necesitan más recursos económicos y pie de fuerza a esta zona por parte del gobierno nacional. Pues a la espera están entonces los concejales de la ciudad. A que el gobierno nacional dé una respuesta contundente a estos hechos que preocupan también a toda la comunidad. Esta es toda la información por el momento. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias. Feliz tarde.